Estamos aquí en el Álamo, momento plátano. Que hablas, que hablas, que hablas. A ver, el que va a hacer cien kilómetros, Gustavo. A ver si soy capaz. Mira, ya tengo problemas de pie. Es que se me han quedado un poquito congelados. Si se hace un masaje de pie. Vamos para allá ver aquí. Vamos a hacer un invertido. Vamos chicos, decir algo. Me meto plátano. Que es un cabrón. Voy a sacar a la calva. Mira que ceillaca. Me voy a buscar esta a 30 kilómetros. Que tiene aplastado aquí, tiene un hoyo. Tiene un hoyo, diré. Ahí va, mira que... Vamos a otro sitio a comer el ticlo. Con la BH. Es un sitio donde va a tener una cita. Estamos a la zona del pueblo que está al lado. Es que no se engana el pueblo. 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 No se engana el pueblo.